Hola amiguitos, bienvenidos a la escuela de dibujos Arte Toon, donde aprenderán de una forma divertida a dibujar todas sus caricaturas y anime y todos sus dibujos que quieran. En esta oportunidad, como lo dice el pie del video, vamos a dibujar, vamos a aprender a dibujar, ustedes y yo, a Totoday, uno de los pokémones, un pokémon que parece así como un lagarto. Sin más que decir, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer de nuestro Totoday son sus ojos. Vamos a hacer un círculo alargado y vamos a partirlo por la mitad. Este círculo alargado lo vamos a introducir dentro de una línea curva, así. Y abajo de esto vamos a hacer otra línea, así, ¿verdad? Y vamos a pegar estas dos líneas, así, que ya tenemos el ojo de nuestro Totoday. Lo que viene a continuación, será hacer su cara. Vamos a bordear toda la parte de arriba de su cara, así. Vamos a dejar esta línea acá. Vamos a hacer una línea acá, que sería la otra parte, la protuberancia de su ojo. Esto sería su boca. Vamos a hacer su boca. Vamos a hacerle aquí su nariz. Y le hacemos un colmillo, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer lo que sería, vamos a hacer, ¿qué podemos hacerle ahora? Vamos a hacerle una línea desde acá. Lo que sería toda su boca. Y su boca tendrá unos grandes dientes. Así. Vamos a ponerle unos dientes aquí también. Y vamos a bordear lo que sería su boca. Una vez teniendo esto, su boca hecha, vamos a hacer su cuerpo. Vamos a bajar desde aquí, esta línea que está aquí. Y vamos a bajar desde aquí. Y vamos a hacer como unos cuernos que tienen su espalda. Una vez hecho esto, aquí donde dejamos esta línea, vamos a hacer sus brazos. Muy fácil. Vamos a hacer sus brazos así. Así. ¿Verdad? Una vez hecho su brazo, vamos a seguir esta línea que está aquí, sin marcar su brazo. Y vamos a seguirla aquí abajito. Así. Y esto será su colita. Y aquí tiene otra púa de esta. Ok. Aquí donde dejamos su cola, vamos a hacer sus pies. Como, miren, un círculo, pero no lo remarcan completo, sino que remarcan hasta aquí y hasta aquí. Y desde aquí van a sacar sus patas. Muy fácil. Y listo. Tienen su... La pata, una de las patas de este Pokémon. Aquí donde hicimos esto, vamos a hacer una línea de aquí hasta aquí, aproximadamente a mitad de su mentón. Pero dándole forma que esto será su estómago. Entonces, hacemos así y listo. Llegamos ahí. Aquí él tiene como... Como un diseño en su espalda. Digo, en su estómago. Y listo. Ahora acá vamos a hacer su otra pata. Como ven aquí, tiene tres deditos. Entonces vamos a hacer los tres deditos así. Y hacemos su pie y de este lado hacemos su... su manito. Y lo único que nos faltaría sería remarcar muy bien nuestra obra. Para que todos esos detalles que están dentro de nuestro Totoday se vean muy bonitos. Entonces remarcamos sus dientes. Lo que sería su... Barbilla. Acá. Sus manitos. Espero les guste este video. Y que me digan que otro Pokémon quieren que haga. Quieren que dibuje. Así. Le marcamos por acá. Y no nada más Pokémon. Le ponen Dragon Ball. Todo lo que ustedes quieran yo lo puedo dibujar. Se lo puedo dibujar. Entonces hacemos por acá. Terminamos aquí. Estamos terminando. Su manito. Y listo. Y tenemos a nuestro Totoday totalmente hecho. Espero te haya gustado. Y ya va, ya va, ya va, ya va. Y si... Para ponerle un poquito de color. Y aquí lo tenemos. Espero te haya gustado. Si te gustó regalame un like. Suscríbete. Cuando te suscribas dale a la campanita. Para que te lleguen todos nuestros videos. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.